Joaquín, el novato sube con Mercedes Mila y de nuevo distancias con pesadilla en el paraíso. Antena 3 lideró este miércoles el primer time con rotundidad frente al resto de cadenas. Joaquín, el novato se recuperó tras su mínimo de la semana pasada y creció 4 puntos con Mercedes Mila. Anotando un destacado 18,7% de cuota de pantalla y 1,792,000 espectadores. Previamente, el hormiguero arrasó un día más con un 18,3% y 2,592,000. El canal de A3 Media se impuso con claridad a Telecinco, que ayer experimentó el camino inverso, pesadilla en el paraíso bajo dos puntos hasta situarse en un flojo 10,1% de Sares sin llegar al millón de espectadores, 920,000. Por su parte, sin límites empeoró aún más los datos de su estreno tras caer hasta un 5,3% y 508,000 en la 1. En su particular batalla, regó Doctor se apuntó un frío 4,5% y 513,000 en 4, pero se impuso por siete décimas el objetivo. El programa de Ana Pastor no levanta cabeza y se tuvo que conformar con un 3,8% y 4,444,000. Por la tarde, Sálvame Naranja, 13, 4% y 1,213,000. Ganó el duelo frente a Y ahora son soles, 11,6% y 1,094,000. Mientras que los programas de la 1 siguen en racha, el Comodín, 8% y 701,000. El Cazador, 12% y 1,197,000. Y aquí la Tierra, 11,6%. Prime Time Antena 3 el Hormillero. 18,3% y 2,592,000 Joaquín, el Novato, Mercedes Mila. 18,7% y 1,792,000 Telecinco Pesadilla en el Paraíso. 10,1% y 920,000 La 1 viaje al centro de la tele. 8,4% y 1,176,000 Sin límites. 5,3% y 508,000 La sexta el intermedio. 7,3% y 1,035,000 El objetivo. 3,8% y 444. 0,004 First Ates. 5,8% y 802,0008, 8% y 1,235,000 The God Doctor. 4,5% y 513,000 La dos grandes diseños. EAS C-Sex. 2,3% y 318,000 Leaving Neverland. 2,3% y 296,000 4,3% y 240,000 La Tenait Antena 3 Cine, bajo la luna de otoño. 7,7% y 278,000 Telecinco Casino Gran Madrid Online Show. 5,5% y 126,000 La 1 Comando Actualidad, La Factura del Frío. 4,9% y 231,000 Comando Actualidad, a todo gas. 3,9% y 103,000 La sexta cine, obsesión del pasado. 2,2% y 111,000 Crímenes Imperfectos. 2,5% y 59,0004 The God Doctor. 5,1% y 375,0004. 4,4% y 177,000 The Game Show. 1,2% y 27,000 La dos conciertos Radio 3, Molina Molina. 2,5% y 45,000 Tarde Antena 3 Amares para siempre. 12,4% y 1,127,000 Tierra Amarga. 15,9% y 1,370,000 Y ahora son soles. 11,6% y 1,094,000 Pasapalabra. 25,6% y 2. 986,000 Telecinco Sálvame Limón. 11,2% y 1,101,000 Sálvame Naranja. 13,4% y 1. 213,000 Café con Aroma de Mujer. 6,8% y 803,000 La uno todo puede suceder. 5,4% y 504,000 Servir y Proteger. 7,1% y 619,000 El Comodín de la uno. 8,8% y 701,000 El Cazador. 12,12% y 1,197,000 Aquí la Tierra. 11,6% y 1,416,000 La sexta zapeando. 6,583,000 Más vale tarde. 6,4% y 573,000 La sexta clave. 5,5% y 723,000 4 todo es mentira. 4,9% y 484,000 Todo es mentira. 5,4% y 483,000 4 al día. 5,4% y 491,000 4 al día a las 20 horas. 5,5% y 614,000 La dos Cazador de Manjares. En la ruta de la seda, Brunki. 2,8% y 298,000 Saber y Ganar. 7,6% y 768,000 Grandes documentales. 5,1% y 466,000 Documenta 2. 2,6% y 228,000 Las aventuras inéditas de Johanna Lumley, de Japón a Siberia. 2,8% y 183,000 Caminos de la Música, Madrid. 1,1% y 112,000 Culturas 2. 1,2% y 139,000 Diseñando el Paraíso. 1,1% y 146,000 Mañana Antena 3 Espejo Público. 14,000 y 377,000 Cocina Abierta de Carlos Arguiñano. 16,7% y 874,000 La ruleta de la suerte. 22,4% y 1,748,000 Telecinco El programa de Ana Rosa. 16,5% y 454,000 Entrevista, Margarita Robles. 16,3% y 368,000 Ya es mediodía. 13,1% y 960,000 La 1 La hora de la 1. 9,5% y 205,000 Comparecencia Pedro Sánchez. 10,7% y 198,000 Hablando claro. 6,8% y 324,000 La Sexta Aruser Arroba S. 16,4% y 364,000 Al Rojo Vivo. 11,8% y 497,000 Alta Tensión. 1,1% y 20,000 Alerta Cobra. 3,4% y 66,000 Eld. 6,4% y 154,000 Alerta Cobra. 6,3% y 220,000 En Boca de Todos. 3,4% y 250,000 La Dos Islas en el Tiempo, Una Odisea de la Naturaleza, Dominadas por el Sol. 1,4% y 26,000 Que Animal, Monogamos. 1,2% y 23,000 Aquí hay Trabajo. 0,9% y 21,000 La Aventura del Saber. 1,2% y 28,000 Documenta 2. 2,1% y 55,000 Grandes Diseños, Kinross. 2,2% y 72,000 Mañanas de Cine, La Ruta de Denver. 3,5% y 191,000 Las Recetas de Yuli. 2,1% y 193,000 Informativos Tarde Antena 3 Noticias. 1,23,7% y 2,492,000 Informativos Tele 5 15 Horas. 3,5% y 1,420,000 Telediario 1. 9,7% y 1,024,000 La Sexta Noticias 14 Horas. 9,6% y 921. 0,0 Noche Antena 3 Noticias 2. 24,0% y 3,269,000 Telediario 2. 11,1% y 1,516,000 Informativos Tele 5 21 Horas. 8,1% y 1,129,000 La Sexta Noticias 20 Horas. 6,8% y 756,000 Ranking Diario Antena 3. 17,7% Tele 5 11% La 1,8,1% La Sexta 6,6% 4,5,1% La 2,2,9% Mensual Antena 3 14,7% Tele 5 11,7% La 1,8,6% La Sexta 5,9% 4,5,2% La 2,2,8% La 2,1% La Sexta Noticias 22 Horas. Gracias.